Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Muchas gracias por navegar aquí en la página de paolarojas.com.mx Quiero comentar algo acerca de la selección mexicana de fútbol que está trabajando ya en el centro de alto rendimiento de cara al próximo mundial de Qatar con jóvenes, con jóvenes que indiscutiblemente son el presente y que van a ser esos jugadores que estarán llenando los espacios que deje ya el Chicharito Hernández, que deje el Ayú, posiblemente Guardado, aunque soy de la idea de que Guardado todavía tiene para una Copa del Mundo más e incluso Memo Ochoa, en fin, es la etapa de renovación, es la etapa de ver jugadores que tengan los tamaños, que tengan la capacidad física y mental para poder llegar a una Copa del Mundo y me parece que Ricardo Ferretti lo está haciendo bien, amén de que tendrá que dejar ya el cargo puesto que él es solamente un técnico interino pero está cumpliendo con ese trabajo y lo está haciendo bastante bien. En esta convocatoria de la selección mexicana de fútbol también destacan los europeos, Diego Reyes, está Araujo, está Marco Fabián, está Chucky Lozano, está Raúl Alonso Jiménez y Jesús Corona como los jugadores estandarte, los jugadores de experiencia a la columna vertebral de esta selección que estará enfrentando el próximo jueves a la de Costa Rica allá en el Volcán en Monterrey y posteriormente el martes estará haciendo lo propio en Querétaro, en el Estadio Corregidora contra la selección de Chile. Es posible que estos sean los dos últimos partidos de Ricardo Ferretti si para los encuentros de noviembre ya hay un técnico o quizá ya haya técnico pero Ricardo Tuca Ferretti siga también dirigiendo a la selección pero ya bajo la mirada del que será el nuevo técnico. ¿Quién será? ¿Quién llegará? No lo sabemos, todavía es la gran incógnita. Siguen los escarceos, siguen los jabildeos, las pláticas con los potenciales técnicos de la selección pero me parece que se están tardando. Me parece que ya es momento de que se designe, es momento de que se anuncie ya quién será el técnico, indiscutiblemente que Martino, el argentino, el llamado Tata como se le conoce lleva la delantera y que posiblemente sea él el técnico de la selección mexicana de fútbol yo creo que es el técnico ideal y es el técnico de los que están en la baraja el que mayores posibilidades tiene porque Almeida ya no va a ser, ya ha sido nombrado director técnico del equipo San José en la Liga de los Estados Unidos. En fin, así el panorama de la selección mexicana de fútbol por lo pronto estaremos viendo que es capaz de hacer el próximo jueves contra la selección de Costa Rica y el martes contra la selección de Chile en el Corregidora de Querétaro. Gracias por navegar en la página de Paola Rojas, soy Daniel Rentería, hasta la próxima, pásenla muy bien. Gracias. 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 Gracias.